Bueno mis compas, yo soy Santos López Les voy a echar una canción bonita que se llama Después de la Tierra Encima La canta el grupo La Ley de Michoacán La canción está en Mi Y en Si Y La Una vez voy a poner el Si para acá, cuando yo haga esto Es que esta es Si, esta es la segunda Y este es su ayudante Otra vez voy a pasar para arriba Este es Si y este es su ayudante Y La, cuando pasa a La que es la tercera Es un poquito nomás, bien cortito Entonces pasa así Y luego segunda Y primera Y voy a hacer un adornito Cuando yo llegue a primera Si es que andamos en segunda Al llegar a primera Voy a hacer este adornito Y para terminar También voy a hacer el mismo adornito Ok, vámonos Hoy, cuéntale Un vestido nuevo Que gustosa Lucirá Invitas a mis amigos No lo vayas a olvidar Que me canten mis ruidos Y que tomen a llenar Al llegar a la Santa Muerte También te voy a encargar Después de la tierra encima Que siga la diversión Escuche una balacera De mi droga una rancón Que vuelva a sonar la banda Después me dice salio No quiero que duermas sola No quiero que duermas sola Te buscas otro marido Te buscas otro marido Tiene que ser el señor Muy valiente y decidido Le gusta escuchar la banda Y le lanzan los corridos Pa' cuando vivas con él Te imagines que estoy vivo Después de la tierra encima Que siga la diversión Se escuche una balacera De mi droga una rancón Que vuelva a sonar la banda Después me dices adiós Después de la tierra encima Otro tema que viene por ahí Nuestro disco en vivo Espéralo muy pronto Continuamos Así meritó